Hoy vamos a hablar de un tema bastante recurrente que le preocupa a mucha gente y es cuando te encuentras con este mensaje de espacio de iCloud lleno y tienes que liberar espacio. En este vídeo te voy a dar algunos tips desde los más básicos hasta los más difíciles para conseguir liberar espacio que ya te digo yo que sí y también si merece la pena o no pagar por ese espacio extra en iCloud. Empezamos por lo básico y es que vamos a analizar realmente cómo tenemos el espacio para así poder tomar una decisión. Nos vamos a ir a los ajustes, nos vamos aquí a nuestro nombre y aquí en nuestro nombre vamos a pulsar sobre iCloud y gestionar espacio de la cuenta. Aquí veremos clasificado el espacio desde el que más espacio está ocupando al que menos espacio está ocupando y ojo porque aunque parezca extraño yo te voy a recomendar que vayas primero al principio de todo a aquellas aplicaciones que menos espacio ocupan es decir abajo del todo porque además son aplicaciones que nos están haciendo como un gasto hormiga es decir son pequeñas aplicaciones con poquito gasto pero son muchas. Además habrá ahí aplicaciones que has utilizado una vez en la vida así que te recomiendo que empieces aunque sea bastante trabajo eliminando estas aplicaciones que están ocupando poquito espacio pero que si lo sumas todo puede que sea algo significativo. Así que si te puedes estar pues 10 minutos ahí quitando o eliminando los datos directamente de estas aplicaciones es de agradecer porque nos vamos a ahorrar ya sea a largo plazo bastante tiempo eliminando este espacio y vamos ahora sí con algo que ya ocupa muchísimo y suele ser el factor principal que ocupa espacio en nuestro iCloud y es las fotos. A veces nos olvidamos de desactivar las fotos y en cuanto empezamos a grabar vídeos, a sacar fotos la verdad que se nos acaba el espacio. Algo como quitar las fotos de iCloud es algo muy sencillo y ojo porque realmente yo no lo considero imprescindible es decir no considero imprescindible subir todas nuestras fotos a iCloud porque ahí habrá fotos que realmente no queramos tener. Para las fotos simplemente la quitamos de aquí y yo no lo tenía en mi iPhone sino que lo tenía sincronizado en el iPhone 5S que tenía ahí un montón de fotos así que lo que tenemos que hacer es ir al dispositivo donde tenemos activado las fotos en iCloud si no os vais aquí a iCloud en la parte de fotos vais a poder desactivarlo directamente desde ahí y lo elimináis directamente del dispositivo. Esto es algo que nos va a ahorrar muchísimo espacio y ojo porque luego ya irá incluida en la copia de seguridad que haremos de nuestro dispositivo. Si no podéis pasar directamente las fotos a vuestro ordenador y ahí tener una carpeta específica para todas esas fotos de vuestro iPhone. ¿Recomendable que lo hagáis de vez en cuando? Lógicamente no es algo que la gente haga pero que sí es muy recomendable. Y otra de las cosas que más espacio ocupa es la copia de seguridad que mucha gente de nuevo la tiene activada y yo no lo considero imprescindible y diría que hay alternativas muchísimo mejores. Vamos a empezar con cómo puedes eliminar la copia de seguridad. Simplemente tendrás ahí todas las copias de seguridad disponibles en iCloud y ya pulsas y puedes eliminar todas esas copias de iCloud directamente desde ahí. Yo tenía un montón de dispositivos ahí que se me olvida porque vienen por defecto activada esta copia de seguridad en iCloud. Luego tengo que eliminar. Algo recomendable también es que lo desactivéis aquí en el apartado de iCloud en copias de seguridad en iCloud. Que lo desactivéis para que no os vuelva a pasar y os vuelva a decir que tenéis el espacio ocupado. ¿Qué alternativas podéis escoger? Pues una muy interesante nos la da la propia Apple. Y es que Apple nos permite espacio gratuito cuando compramos un nuevo iPhone o tenemos un nuevo iPhone. Es decir, que nos permite tener una copia de iCloud con espacio ilimitado durante 21 días. Por tanto, vamos a poder hacer una copia en iCloud de forma totalmente gratuita todo el espacio que nosotros queramos si tenemos un nuevo iPhone. Nos dará 21 días, es decir, que caducará a los 21 días y en ese tiempo ya podemos pasar la copia de seguridad en iCloud desde el anterior dispositivo al nuevo dispositivo. Después aún estará esperando durante 7 días hasta que se elimine de forma permanente. Así que Apple nos da una muy buena alternativa para hacer copias de seguridad, sobre todo cuando vamos a cambiar a un nuevo dispositivo. Si no vais a cambiar, algo muy recomendable sería hacerla directamente en iTunes con tu PC, ya que se quedará ahí la copia. Os enseño por aquí a cómo podéis hacer eso. O también en Mac podéis hacerlo directamente esta copia de seguridad, ya que en los ordenadores o en los PCs solemos tener bastante más espacio que en los dispositivos. Puede también servirnos un disco duro o cualquier cosa así antes que tenerla en nuestro iPhone. Y algo también muy importante es WhatsApp, ya que las copias de seguridad de WhatsApp directamente se almacenan en iCloud. Esto sí es algo que recomiendo tenerlo en iCloud porque es súper, súper fácil de administrar y además WhatsApp solo nos da esta alternativa. Así que lo que os recomiendo es que os vayáis directamente a WhatsApp aquí en los ajustes, en chats, en copias de seguridad. Encontraréis aquí si la frecuencia es semanal, diaria para hacer estas copias de seguridad. Yo recomiendo es semanal por ejemplo y además os recomiendo desactivar la opción de incluir vídeos para que así no ocupe ya gigas y gigas y no nos demos cuenta. Algo también muy recomendable es que os vayáis aquí a administrar almacenamiento y en el propio WhatsApp para eliminar todas aquellas fotos o vídeos que ocupen muchísimo. Si ya no le habéis activado la opción de incluir vídeos, pues borrad las fotos, los mensajes o los grupos donde ya no tengáis actividad, ya que eso va a ahorraros espacio en la copia de seguridad que luego se guardará en iCloud. Aquí de nuevo, si queréis cambiaros de un dispositivo a otro, WhatsApp está ofreciendo alternativas. Yo os he enseñado algunas para pasar los chats desde el iPhone a Android o de iPhone a iPhone. Así que también os voy a dejar por aquí arriba algunos vídeos muy recomendables. Y por supuesto tenemos una alternativa que os he enseñado en este canal. Sé que os estáis dejando muchos vídeos por aquí, también en la descripción os los voy a dejar. Pero esta alternativa es para tener almacenamiento ilimitado en iCloud utilizando un pequeño truco, que son los álbumes compartidos. Esto tiene sus limitaciones, ya os digo que es un vídeo entero que os explico esto, pero es un pequeño truco ya que cuando compartimos ciertas fotos y ciertos vídeos con álbumes compartidos, Apple nos deja tener ese almacenamiento de manera ilimitada y durante el tiempo que nosotros queramos, ya que se supone que es una función que está dedicada a compartir ese contenido con otras personas y por eso existe este pequeño truquillo. Aún así, os voy a dejar el vídeo para que os podáis informar mucho más de esto. No es lo más cómodo del mundo, pero si por alguna emergencia necesitáis tener fotos o vídeos ahí en álbumes compartidos, puede ser una buena alternativa. Y por último, para los que queráis ampliar estos pequeños 5 GB que nos da Apple de manera gratuita en iCloud, hay diferentes alternativas. Podéis hacerlo directamente aquí en la misma sección de iCloud, aquí en ampliar plan. Van desde los 0,99 dólares hasta los 10 dólares al mes, que incluyen ya 2 teras. Estamos hablando no solo de almacenamiento, sino que también nos dará características relacionadas con, por ejemplo, relay privado, ocultar el correo electrónico o incluso un dominio personalizado o protección de datos avanzada. Esto es algo que tendremos con iCloud Plus. También he realizado un vídeo donde os explico si realmente merece la pena, ya no solo el almacenamiento, sino todas estas funciones, que también sería súper interesante que le echéis un vistazo. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, si tienes alguna duda, sé que hablo bastante rápido, pues podéis ir a la sección que más os interese y volver a ver esa parte. O si no, también dejadme un comentario y yo amablemente intentaré responderlo. Así que chicos, espero que os haya gustado de nuevo este vídeo y si quieres pasarte por el canal, investigar nuevos vídeos que creo que puedes aprender muchísimo de tu dispositivo Apple, estás bienvenido. Así que nos vemos, como siempre chicos, en el siguiente. ¡Chao, chao!